A la la leo, a la la leo Llegó la hora, nada nos puede parar Ni el pasado ni el futuro, el presente es lo que hay Es día de fiesta y vamos a celebrar Hoy me visto de alegría, vamos todos a cantar A la la leo, a la la leo Tantas barreras he tenido que pasar Si me caigo me levanto y soy más fuerte para amar Es una fiesta, vamos todos a brindar Hoy bailamos pegadito, ya no intentes escapar Tu corazón latiendo está No trates de resistirlo, vamos a gozar Escúchame, no hay vuelta atrás Mi alma está decidida, vamos a ganar Esta noche vamos a reventar Y la fiesta tiene que durar Y mi canto llegará al mundo entero Todos juntos vamos a ganar Ahora nada nos puede parar Vamos a poner a gozar Al mundo entero Esta noche vamos a reventar Y la fiesta tiene que durar Y mi canto llegará al mundo entero Todos juntos vamos a ganar Ahora nada nos puede parar Vamos a poner a gozar Al mundo entero Ahora lo sabes Si quieres ser number one No le tengas miedo a nada Si tu lucha es la verdad Lo que tú sueñes Eso lo puedes lograr Si confías en ti mismo Nadie te podrá parar Tu corazón latiendo está No trates de resistirlo Vamos a gozar Escúchame No hay vuelta atrás Mi alma está decidida Vamos a ganar Esta noche vamos a reventar Y la fiesta tiene que durar Y mi canto llegará al mundo entero Todos juntos vamos a ganar Ahora nada nos puede parar Vamos a poner a gozar Al mundo entero Esta noche vamos a reventar Y la fiesta tiene que durar Y mi canto llegará al mundo entero Todos juntos vamos a ganar Ahora nada nos puede parar Vamos a poner a gozar Al mundo entero El mundo entero Vamos a ganar El mundo entero Vamos a ganar El mundo entero Vamos a ganar Al alaleo Al alaleo Esta noche vamos a reventar Y la fiesta tiene que durar Y mi canto llegará al mundo entero Todos juntos vamos a ganar Ahora nada nos puede parar Vamos a poner a gozar Al mundo entero Esta noche vamos a reventar Y la fiesta tiene que durar Y mi canto llegará al mundo entero Todos juntos vamos a ganar Ahora nada nos puede parar Vamos a poner a gozar Al mundo entero El mundo entero ¡Gracias!